Hay un niño en Brasil que ha decidido dedicar su tiempo libre a ayudar a los perros sin hogar, a encontrar una familia. Su nombre es Tiago y solo tiene 11 años. Él vive en la ciudad de Antonio, Prado de Río Grande do Sul, y siempre ha amado a los animales. Con su proyecto llamado Sou de Rua Más Tu Limpiño, Soy un Vagabundo Pero Estoy Limpio, traducido al español, Tiago sale a las calles de su ciudad en busca de perros callejeros, los baña y los prepara para darlos en adopción. Tiago comenzó su proyecto con la idea de bañar a los perros callejeros para que se mantengan limpios y fragantes, y la gente los vea de manera diferente en la calle. Sin embargo, en sus inicios, el proyecto tuvo algunos tropiezos. Atrapar perros en la calle es difícil, ya que siempre tienen miedo, y muchos le tienen pánico a los seres humanos. Así que pasaron un tiempo sin bañarlos hasta que su padre habló con la ONG Noah Ark, para comenzar a bañar a los perros que ya tenían rescatados. Luego de cada baño, cada uno de los perros tiene una encantadora sesión de fotos con Tiago, para ayudar a sus posibilidades de adopción. El padre de Tiago se encarga de editar las imágenes y las publica en las redes sociales. Y hoy a la fecha, Tiago ha ofrecido 48 baños a perritos de la calle, y recibe todo el apoyo de su comunidad, incluyendo donaciones de champú para mascotas y productos de baño. El proyecto de Tiago ha tenido un gran impacto en la comunidad, ya que la mayoría de los perros son adoptados después de ser bañados. Tiago espera que su ejemplo inspire a las personas a adoptar perros sin hogar, y darles una nueva oportunidad. El quiere que la gente se de cuenta de que adoptar un perro no es algo trivial, sino una gran responsabilidad y compromiso, ya que los perros son seres vivos que vivirán mucho tiempo, y que necesitan amor y cuidado durante toda su vida. La historia de Tiago es un gran ejemplo de como un pequeño gesto puede tener un gran impacto en la vida de un animal, y cambiar todo su destino. A veces sentimos que no podemos hacer nada para mejorar el mundo, pero Tiago con solo 11 años, nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer un cambio positivo. Es importante recordar que cada acción, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia. Ahora dime, ¿qué tal te pareció tu historia? Dímelo en los comentarios, y comparte este video con todos tus amigos amantes de los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!